Positivo Anda engaño de trobo, si nunca más de hable, si aléjate de mi Te juro que estoy embarazada de ti Así es Lore, estuve con dos chicos este sábado Oye amiga, y no te da miedo que alguno de estos días uno de tus novios se entere de lo que andas haciendo? No tontita, como crees, hay que ser inteligente, por ejemplo, no tienen que ser amigos o no tienen que vivir juntos Además, tampoco tienes que permitir que te vayan a dejar en la casa, porque si no se te juntaría el ganado, imagínate Hasta tus papás se enterarían Exacto Y no te has enamorado de ninguno La verdad no se, pero lo disfruto, me encanta ver como se rinden ante mis tías Y Eduardo Es con el que más me veo, pero él sabe que no somos nada serio Amiga, lo invocaste, ahí viene Hola amor Amor Te dije que no era necesario de que vengas No sé, pero quería llevarte a un lugar ¿Otra vez? Pues sí, tú sabes que puedes Bueno amiga, yo me despido Ok amiga, chao Bye Chao Bye Dime Eduardo, ¿te gustó todo esto? Uf, me encanta Y bien, ¿qué te salió? Positivo Y ahora Margarita, ¿qué es lo que vas a hacer? Es la segunda prueba que te realizas y sale positivo Cálmate Lorena, cálmate, que si no te calma no me voy a poder calmar yo Pero esto no es un momento de tranquilidad, vas a ser mamá Margarita Y lo peor de todo es que no sabes quién es el padre Yo sí sé Entonces deberías decirle Últimamente solo he salido con Eduardo Y no he hecho nada más con otra persona que no sea él Yo estoy segura que es de Eduardo Ay amiga, ¿y crees que Eduardo se va a hacer cargo? En realidad no somos nada serio, pero... Tiene que hacerlo porque no lo hice yo solo al bebé Amor, te cuento que mi hijita me dio un ascenso y estoy feliz, la verdad Y sabes, creo que tendré más dinero ¿Qué haces? Vamos donde siempre, ¿por qué te sientas? No Eduardo, no tengo ganas ¿Cómo que no tienes ganas? Siempre tienes ganas, ¿qué pasa? Siéntate por favor Tengo que contarte algo que pasó y que también te incumbe a ti A ver, dime, ¿qué pasó? Tuve un retraso en mi periodo ¿Cómo? ¿Ya te hiciste la prueba? Eso te quería contar, ya me hice y salió positivo No, 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 ¿y por qué me lo dices a mí? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Eduardo? ¡Es tu hijo! ¿Mi hijo? Estás mal, yo sé que has estado con full hombres ¿Sabes qué? Ya me voy, a mí no vas a engañar Eduardo, esta semana solo estuve contigo Te juro que estoy embarazada de ti ¿Embarazada de mí? Yo sé perfectamente cómo eres Mira, si quieres tener a tu hijo, tígalo sola Anda, engañe otro bobo, si yo nunca más te hables Y aléjate de mí ¡Pues eso haré! ¡Conseguirme otro bobo! Ay, amiga, yo no sé cómo pudo hacerte eso, Eduardo Y aparte te dejo sola Pues sí, amiga, ¿ya qué más da? Me va a tocar criar a mi hijo solo ¿Y ya le dijiste a tus papis? Estás loca, ¿cómo les voy a decir? Me van a matar de la casa Es más, terminemos de hacer rápido esta tarea Tienes razón, amiga Eh, voy a ir por un vaso de agua Sí, Margarita De paso, tráeme un guito, por favor Ya, ya vengo Ok ¿Hugo? Margarita ¿Te encanta cómo me veo? Obviamente, pues te ves magnífica Ahorita y me encanta cómo te ves Pues te cuento que en realidad no vine a ver a tu hermana ¿Entonces? Vine a verte a ti Pero, ¿cómo? Es que me pareces tan lindo Esa carita Es que... Ay, no No, no quiero que vayas a pensar mal Eh, ni siquiera somos novios y ya nos estamos rizando Perdón Pero, pero podemos serlo O sea, Margarita, tú siempre me has gustado desde hace mucho tiempo y... Y si te preocupa el no ser novios, podemos serlo sin ningún problema Ok Ahora sí, ya tengo a mi boca Si me voy a reproducirte a los meras, ¿no? No, 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 no 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 Tenemos la casa para nosotros solos Mis papás se fueron de viaje Y Lorena no llega hasta la noche Ay mi amor, para tener este aspecto Eres demasiado travieso No me digas que quieres Pues, ¿cómo no voy a creer? Si eres la chica más hermosa que he visto Aparte, tú sabes que me gustas muchísimo Y yo creo que este ya es el momento ¿El momento de qué? Tontita, no te hagas Tú ya sabes a lo que me refiero Bueno amor, quería decirte algo De que en realidad nunca había estado con un hombre Soy virgen ¿Es en serio lo que me estás diciendo? No sabes la felicidad que siento en estos momentos Porque tenía un poco de vergüenza Al decirte lo que Yo también soy virgen ¿En serio? Te amo ¿Y crees que podamos? Claro que podamos Este va a ser nuestro momento amor Espero que así sea ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Amor, no sabes las ganas que me dieron de comerme un helado. Mi amor, pero si quieres, vamos, yo te invito. ¿Ya? Ok. Gracias, amor. Voy por las heladas, ¿ya? Ya vengo. Toma, mi amor, espero que te guste. Gracias, amor, me encanta que me confiéramos. Ya sabes que yo haría lo que sea por ti. Disfruta. Margarita, ¿qué te pasa? Ay, no. Me voy al baño. Margarita, ¿qué tienes? ¿Estás bien? O sea, no entiendo. Tenías tantas ganas de tu helado y... No entiendo, ¿qué pasó? ¿No te gustó? No, no sé, ese helado está muy rico. Entonces dime, ¿qué sucedió, por favor? Necesito decirte algo. Mi amor, tú sabes que siempre puedes contar conmigo, así que dime, ¿qué te sucede? La verdad es que estoy embarazada y el hijo es tuyo. ¿Estás segura, amor? Sí, ya me hice una prueba de embarazo y salió positivo y como éramos vírgenes, vamos a ser padres. ¿Es en serio, mi amor? No puedo estar tan feliz en estos momentos. Créeme, créeme, créeme y te lo juro que haré lo que sea para que a ti y a nuestro niño no les falte nada. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Me presento, soy Hugo. Vengo por el puesto de trabajo para el puesto de mesero. Ah, Hugo, por supuesto. Estuve revisando su baja de vida y realmente nos interesa su perfil. En serio, me da mucho gusto oírle eso. Pero tenemos otro candidato que también nos interesa. Le haremos una pequeña prueba, bajamos y esperemos que llegue así. Perfecto, no habría problema. ¿Y qué experiencia tienes más o menos tú en esto de atender al público o a un mesero? Sí, tengo cierta experiencia en un poco de lo que es atención al cliente. Buenas tardes. Soy Eduardo. Vengo por el puesto de trabajo. Hola, Eduardo. Bueno, ya estamos completos. Podemos empezar. Van a tener medio día de prueba y al final elegiré quién mejor desempeñe en su trabajo. Listo. Sígueme, por favor. Estos son los dos menús. Son muy sencillos, no muy grandes. Cualquier duda, pregúnteme a mí o al chef. Listo. Muchas gracias. Eduardo, ya guarda el celular. Ya ayúdame, que tenemos bastante pedido ahorita. Por favor, ayúdame a agarrar. Listo. Muchas gracias. Bueno, chicos, ahora solo queda llevar el postre. Tienen que emplátalos ustedes mismos. En la mesa hay dos platillos y dos siropes. En un día normal el chef está muy ocupado. Tienen que hacerlo ustedes. Acá lo hacen los mesones. Muy bien. Entonces espero que emplaten y le lleven el plato final a los comensales. Listo. ¿Aló, amor? Sí, te dije que estoy aquí, ahorita en el reclamar. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes. Provecho. Gracias. Está muy bonito el postre. Yo no me pienso comer esta pésima presentación. Horrible. Qué lástima. Ah, ya entregué los platos por ti, no te preocupes. Vamos. Wow, en serio, qué amable. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿me ayuda con la cuenta? Eh, con gusto. Veinticuatro dólares. Tenga la bondad. Gracias. ¿Qué tal estuvo la atención? La atención perfecta. Lo que es postres estuvo fatal, incomible. Dejamos absolutamente todo. Qué lamentable. Bueno, les contaré de los postres. Perfecto. Tenga su momento. Gracias, gracias. Que tengan buen día. ¿Cuántos disculpé? Eh... La propina para el chico. Muy buena la comida. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias. A ustedes. A ver, muchachos. Ven acá. Este, como ustedes mismos pudieron observar, los clientes hablan por sí mismos. Bueno, de los comensales que se fueron más contentos por los que atendió Eduardo. Eduardo, te felicito. El trabajo es tuyo. Gracias. Pero, pero señor. ¿Qué esperabas? ¿Ese rollo que iba a ganar yo? Te espero mañana a las 7 de la mañana. Aquí estaré. Ey, Eduardo, espera. ¿Qué quieres? Tengo que hablar contigo. El puesto es mío. Ya acéptalo. En serio, ayúdame. Tengo una familia que mantener, por favor. ¿Cómo se me importara? Ven, ayúdame, por favor. No seas así. Hola, amor. Hola. Esa familia es tuya. Ay, ¿qué tanto te estás burlando vos? No sabe lo tonto que eres. Deja de estarte burlando de mi novia. ¿Qué diablos te pasa? Ella se ha acostado con muchos hombres. Te digo la pena. Me dijo que ese hijo era mío. ¿Qué? Margarita, ¿conoces a este tipo? Claro que me conoce. Si le hicimos tantas veces. Margarita, ¿qué diablos significa esto? Me dijiste que yo era tu primer novio y que aparte eras virgen. ¿Virgen? ¿En serio te la creíste? Hugo, no le hagas caso. En serio, no. O sea, yo... ¿Sabes qué? Mejor quédate con el trabajo porque tienes que crear un hijo ajeno. Suerte. Margarita, llevo meses desviviéndome por esta familia. ¡Meses! ¿Y ahora resulta que todo fue una mentira? Amor, puede que no sea tu hijo, pero seamos una familia, por favor. Peleé con mis papás. Discutí con mi hermana por defenderte. Dejé mis estudios. ¿Y todo para qué? ¿Te importó? No, ¿verdad? ¡Eres una enferma! Mira el lado bueno. Ya tienes el trabajo. Por favor. No le va a faltar nada a nuestro hijo. Me mentiste en algo que era tan importante. Yo no puedo ya creerte nada. Que no quiero saber nada de ti. ¿A dónde vas, Hugo? ¿Qué te importa? Anda, búscate otro bobo. Con las mentiras se puede llegar muy lejos. Lo que no se puede es volver. Recuerda que el mayor amigo de la verdad es el tiempo. Subtitulado por Jnkoil